Quiero confirmar, Presidente, un documento nacionalista donde dejemos en efecto el convenio cartonero con Cuba. Ese documento se hace que hoy perdamos millones y millones de dólares por la venta de petróleo a precios prácticamente regalados. Eso sí es patriotismo. Yo lo quisiera a ustedes, desnismando el documento, con venida, que necesitamos el convenio de Cuba, que nos hace perder un montón de dólares a los que mencionamos. Yo quisiera que juntos se van a arreglar hoy un documento para que recuperemos la soberanía sobre el incentivo. Yo no quiero ver a ustedes pelear con esa tierra. Diputado, fuera de orden, estamos hablando de la carne de serpiente. Si no tiene nada que decir esto, no tiene derecho a la boca. No tiene derecho a la boca. Yo voy a contar con Paco Patricino, un día a día, de inventar lo que quieren conseguir. Estamos hablando de los documentos y aquí voy a importarle al pueblo. Yo voy a confirmar, a conferenciar a los de Blanca. Vamos a firmar esa carta aquí porque queremos ver a Carlos. Vamos aquí, todos los de Blanca. ¡Martín, amigos! ¡Está chaboteando! ¡Llllllllllh! Los documentos van a hacer la cuenta para que se va a apoyar a los de Blanca Sistema, aquí en de Zahwea, las cartas y tenemos todos los quebran el pecho. Ahora le da vuelta a este equipo para el colegamiento, no le da buena. Si ustedes no quieren nada que decir eso, siguen con el que la que el video. Abre esto, vamos. Abre esto si no hay gente de boca. Si se sale, no tiene una. Llega para el ministro de la voz. Así, si no, así, si no, así, si no, así. Así, si no, así, si no, así. A lo que hay. Estamos hablando sobre la firma de una carta. Fuera del orden, diputado. Y la palabra, al diputado Daniel O'Hara. ¿Cómo le duele, no? ¡Que sienta, que sienta! ¡Que sienta, que sienta! La demócrata, ¿no? ¿Qué opinas, qué opinas, qué opinas? Dime qué opinas, qué opinas. A buen demócrata el hombre, ¿no? Hermosas, trascendentales... Ay, dígame traidores.